RAPARAPA, 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 RAPARAPA Valderra, Marisabina, Rafael y Tampomá, Antonio Muñoz Morina y Juanela Bagalán, Ainala el Palacio Jabalquinto, las maravillas que son juguera y baeza la catedral que será patrimonio de la humanidad un mar de olivos porque es la capital del oro verde, seña de identidad de una provincia sin igual, aquí ganamos la batalla de hoy la isla de Napa que conoces también, en nuestra tierra esto es Jaén parajes naturales, su castillo y tradición virgen de la cabeza, bronquería y devoción por eso tú nunca permitas que nadie hable mal de Jaén enciéndela con palabras y con hechos después porque ella nunca puede perder y siéntete afortunado por ser hijo de este bello rincón tan genuino y hermoso es una bendición que se entere toda España a él levántate a él levántate brava y ten la cara muy alta, muy alta, muy alta